Desde el pasado viernes, el gobernador del Estado Nay González Sánchez designó a Óscar Herrera López como el nuevo titular de la Procuraduría General de Justicia y a partir de hoy, el nuevo procurador inició con los trabajos que competen a esta dependencia. Estamos teniendo reuniones de trabajo, estamos haciendo análisis, estamos evaluando y con ánimos de siempre, siempre brindar una mejor atención a los ciudadanos. El nuevo procurador señaló que el respeto hacia los derechos humanos será uno de los aspectos en los que más trabajará. Bueno, yo soy un convencido de la promoción, del respeto y el reconocimiento pleno a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Siempre lo he sido desde mi origen universitario y yo creo que esa será la tesitura. Herrera López argumentó que será hasta que se designe al nuevo titular de la Secretaría de Seguridad Pública cuando se establezcan los mecanismos de trabajo y coordinación entre esta dependencia y la Procuraduría. Bueno, la Secretaría de Seguridad Pública, entiendo que una vez que se nombre su titular se establecerán los mecanismos de plena coordinación y siempre con esa idea básica, de mejorar la Procuración de Justicia y la Seguridad Pública. Con imágenes de Rubén Martínez e información de Candice Cervantes, Olivia Cuevas, Nvisión.